¿Cuál es la historia de que hace 2.500 años, más o menos, estaba el poeta griego Simoni de Ezeos en un banquete cuando le llegó correspondencia y él salió a recibirla? En ese momento, mientras él conversaba con los dos mensajeros, se cuenta, las columnas del salón donde estaban los comensales se rompieron y el techo, de piedra y mármol, cayó sobre ellos, matándolos a todos. Se dice entonces que Simoni de Ezeos en ese momento, porque los familiares no podían reconocerlos y darles sepultura digna, tomó a cada familiar de la mano y lo llevó, en el medio de una nube de bruma y polvo, al cuerpo de su ser querido. Y notó en ese momento algo que se transformaría en el principio fundamental de todas las técnicas para memorización que existen hasta el día de hoy. Todas las mnemotecnias. Todas se basan en el mismo principio descubierto por Simoni de Ezeos hace ya casi 2.500 años. ¿Qué fue lo que descubrió Simoni de Ezeos en esa tarde trágica? Él se dio cuenta de que si le hubiesen pasado una lista con el nombre de las personas que iban a asistir y dónde se iban a sentar, hubiera tardado muchísimo en memorizarla. Pero al haber estado solo unos segundos mirándolos, formando esa imagen visual, pudo tranquilamente recordar y rápidamente a todos. Y se dio cuenta entonces de este principio, que el ser humano está optimizado para memorizar imágenes visuales. Y todas las técnicas modernas para memorización hoy en día, y con las que se ganan los campeonatos mundiales de memoria, porque sí existen campeonatos patológicamente aburridos de personas memorizando cosas, y todos usan este mismo principio, porque la memoria humana está optimizada para la memorización de imágenes visuales. Acá tienen ustedes una representación pictórica de lo que pasó ese día con el poeta grego Simoni de Ezeos. Y yo voy ahora a hacer una breve demostración. Yo no hago demostraciones de memoria, yo hago, sí, en mis espectáculos y demostraciones cálculo mental. Que el cálculo, por supuesto, utiliza memoria, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer una cuenta complicada, ¿qué es lo que pasa? Te empezás a olvidar de qué estás calculando. ¿No? Mientras va calculando. Entonces déjenme hacer una breve demostración, antes de continuar con esto, para que vean el tipo de cosas que se logran, porque el atletismo mental, los campeonatos de memoria y cálculo mental no son muy conocidos en la Argentina, pero quiero mostrarles el tipo de cosas que se logran. Voy a hacer unas pequeñas cuentas rápidas, voy a elevar números al cuadrado. Ustedes saben que cuando uno multiplica un número por sí mismo, se dice que lo eleva al cuadrado. 2 por 12 es 2 al cuadrado, es 4, 3 por 3 es 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado. Bien, vamos a ver si esto no se entendía, estábamos a verlo con lo que viene a continuación. Bueno, entonces necesito antes nombrar a dos escribanos que corroboren las cuentas que voy haciendo en su celular. ¿Alguien tiene el celular a mano? ¿Hay la calculadora de su celular a mano que pueda? ¿Vos podés? Dale, ella va a ir corroborando las cuentas que voy haciendo. Si la hago bien decís correcto, si la hago mal decís incorrecto, pero no decís el resultado correcto, me das otra oportunidad. Es una cuestión de orgullo, dale. Bueno, voy a empezar elevando números de dos dígitos al cuadrado. Por ejemplo, ¿quién me hizo un número de dos dígitos? 25. 25. 25 por 25 es 625, escribana. Correcto, bien. ¿Otro alguien acá del público que se anima a decir un número de dos dígitos? ¿Cuánto? 13. 13 por 13 es igual a 169, escribana. Ese era fácil, no era más difícil. 32. 32 por 32 es 1024. Correcto, bien. Pero voy a llevar esto un poco más allá porque sé muy bien lo que están pensando. Están pensando que me lo sé en memoria. Varios lo están pensando porque soy mago, soy mentalista, además de calculista. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por sí mismo un número de tres dígitos. Sería imposible aprenderse esa tabla de memoria. Si lo hubiese hecho sería igual de friki, así que vale como demostración. De nuevo, si me equivoco, es bastante difícil lo que estoy por hacer, me das otra oportunidad. Dale, ¿qué me hizo un número de tres dígitos? 358. 358. 358 por 358 es igual a 128.164. Correcto, bien. Perfecto. ¿Saben para qué sirve esto? Para nada. No, el secreto es estar mucho tiempo, mucho tiempo al pedo. El último número de tres dígitos. ¿Qué me hizo un número de tres dígitos? 780. Es que no termine en cero porque es más fácil. Es como un número de... 787. 787. 787 por 787 es igual a 619.369. Bien, perfecto. Bueno, pero... Voy a llevar esto. Bueno, gracias. Vino el agitador acá para que ustedes también agiten. Bueno, el secreto... Lo que quiero enfatizar de esto, más allá de... Después los que quieran acercarse y preguntarme, no tengo problema. Me va a quedar un rato más después para el coffee break y eso. Pero lo fundamental que quiero enfatizar acá es que yo uso técnicas de memoria que se basan en el principio descubierto por Simón y Deseos hace 2.500 años. Porque lo que hago es, para no acordarme la primera parte de la cuenta, transformar esos números a palabras a través de una regla y a través de las palabras formar imágenes. De tal forma que después, a través de las imágenes visuales que tengo que imaginar, luego puedo recordar las palabras y a través de las palabras recordar los números. De hecho, el sistema que uso se llama Sistema Mayor. Fue desarrollado en el siglo XVIII en Francia. Y básicamente yo tengo para cada número una serie de consonantes y después tengo que meter en el medio cosas que no son nada. Por ejemplo, decimos un número de 3 dígitos. 438 es cama hacha. Cama hacha porque el 4 es C, la A no es nada, la M es 3, A no es nada y hacha se escribe con H, pero la H es muda y entonces es un código fonético. Para mí 438 es cama hacha. Y entonces me puedo imaginar yo, por ejemplo, en mi cama, rompiendo toda mi cama con una hacha. Una imagen visual muy bizarra porque yo jamás hago eso en mi vida. Es tan única, tan particular lo que acabo de imaginar que no me voy a olvidar, que se hace automáticamente memorable y no me lo voy a olvidar más. Y el otro concepto acá que es fundamental para la neurociencia del aprendizaje es el siguiente. Es que hay un correlato neuronal para este hecho. ¿Cuál es el correlato neuronal? El de que casi un tercio de nuestra corteza visual, que está ahí en rojo, de nuestra corteza digo, se dedica al procesamiento de imágenes visuales. Esa es la corteza visual primaria en rojo, pero cuando estamos procesando la imagen visual, memorizándola, mirándola, tenemos un tercio del cerebro involucrado en esa tarea y eso tiene que ver con que evolucionamos en praderas africanas durante millones de años donde el procesamiento de esas imágenes era fundamental para la sobrevivencia y la reproducción. Si hubiéramos evolucionado en cuevas oscuras como algunos murciélagos, por ejemplo, estaríamos optimizados para el procesamiento de imágenes auditivas. Y lo fundamental acá es que existe un correlato neuronal de este proceso mental. Y este tal vez es el concepto fundamental de la neurociencia cognitiva moderna que empezó como hipótesis extraordinaria y hoy en día es un axioma. La hipótesis extraordinaria es la de que a cada proceso mental corresponde un correlato neuronal único. Eso que para un neurocientífico hoy es obvio, en realidad fue una hipótesis muy antituitiva y hoy en día es un axioma de todo lo que hacemos neurociencia cognitiva. ¿Y cuál es entonces? Si asumimos esto como verdad, este axioma hoy de la neurociencia cognitiva, de que para diferentes procesos mentales existen diferentes correlatos neuronales, nos podemos preguntar entonces cuáles son los correlatos neuronales del aprendizaje. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando aprendemos? Porque sabemos que los procesos mentales implican, como acabo de decir recién, una modificación en el mundo natural, en el mundo físico. Y eso entonces quiero contarles muy brevemente tres principios básicos de la neurociencia del aprendizaje. Por supuesto, uno tiene que elegir cómo explicar esto muy grosso modo en cinco minutos. Elegí estos tres conceptos que me parecen los más antiintuitivos, si se quiere, y más fundamentales para entender cómo nuestro cerebro aprende y se modifica. El primer concepto antiintuitivo es el de que venimos con módulos cerebrales, módulos mentales, o circuitos, se puede decir, o características, pero básicamente no somos una tabla rasa. Nuestro cerebro ha sido moldeado por la evolución y venimos con distintos circuitos preparados para diferentes cosas. Les acabo de mostrar uno, el circuito de procesamiento de imágenes visuales. El cerebro está optimizado para poder procesar imágenes visuales. Otro circuito es el del lenguaje. Venimos preparados para aprender lenguaje. De hecho, el área de Broca, por ejemplo, si tenés un derrame, vas a ser afásico y aunque podés entender, te cuesta producir el lenguaje. En fin, hay una serie de circuitos neuronales que parecen haber venido preparados por la evolución para diferentes tareas, inclusive hay otros circuitos bastante más antiintuitivos, como por ejemplo circuitos para el procesamiento de números, que ya están presentes en bebés y se sabe hoy muy bien, más allá de toda duda razonable, gracias a una infinidad de experimentos. Existen también módulos, por ejemplo, para el amor romántico, en fin, para el procesamiento de moral. Lo importante acá, y que entiendo que es muy antiintuitivo, es que nuestro cerebro no viene como una tabla rasa al mundo, sino que venimos preparados para determinados tipos de aprendizaje. El segundo concepto es el más famoso de todos, si estuvieron leyendo los libros de Bach, Rasmann, o los que andan por ahí dando vueltas de neurociencia, es el concepto de plasticidad. Cuando vamos aprendiendo, nuestro cerebro se modifica, nuestro cerebro es plastico. La estructura de nuestro cerebro, a medida que aprendemos, se va modificando. Y esa modificación se da debido al aprendizaje. Y por último, el tercer concepto es el de reciclaje neuronal. Este es el concepto más moderno, se quiere, de la neurociencia del aprendizaje, porque viene a resolver una paradoja, que es la famosa paradoja de la lectura, famosa, bueno, entre los que estamos en el área. Que es, porque si lo que acabo de decir es verdad, ¿cómo puede ser que nuestro cerebro sea tan bueno para la lectoescritura, una tarea tan difícil? Nuestro cerebro no pudo haber sido preparado por la evolución para la lectoescritura, porque la lectoescritura tiene no más de 10 o 20 mil años. Y nosotros, seres humanos en la Tierra, tenemos centenas de miles de años, por lo menos. Entonces, ¿cómo se entiende que seamos tan buenos para la lectoescritura, si no podemos haber tenido un módulo evolucionado para la lectoescritura? Bueno, se resuelve con la teoría del reciclaje neuronal. Básicamente, cuando uno está alfabetizándose, lo que pasa es que hay dos módulos que evolucionaron para otras cosas que se están interconectando. ¿Cuáles son? El módulo de procesamiento de imágenes visuales y el módulo de lenguaje. Cuando un chico está aprendiendo, lo que está pasando es que esos dos módulos, el procesamiento de imágenes visuales, que queda en la parte de atrás de la cabeza, y el de lenguaje, que está más hacia la izquierda y arriba, esos dos módulos se empiezan a interconectar. Y, de hecho, hoy en día, podemos saber si una persona es analfabeto o no, sin preguntarle nada, sin decirle, che, lee esto, a ver si puedes leer, sino simplemente poniéndola, bueno, simplemente no porque es un equipo de dos millones de dólares, pero poniéndola en un equipo, en un resonador magnético funcional y viendo la cantidad de conexiones neuronales que esa persona tiene entre la corteza occipital, la de procesamiento de imágenes visuales, y la corteza parietal, la del lenguaje. Porque cuando estamos aprendiendo a leer y escribir, lo que estamos haciendo es crear interconexiones entre esas dos partes del cerebro y una persona que tiene pocas conexiones entre esas dos partes del cerebro es porque no ha sido alfabetizada. Esto, inclusive, es verdadero. Entonces, ¿por qué reciclaje neuronal? Porque son módulos que evolucionaron para una tarea específica y hoy en día, gracias a la modificación de la cultura y el ambiente, se utilizan para otra cosa. Han sido reciclados para una nueva función para la cual no han evolucionado. Lo mismo vale para la matemática compleja, lo que acabo de hacer yo. Acá hay una foto, un paper del 2008, donde, muy resumidamente, lo que está pasando acá es que ellos vieron que en chicos de 12 años ya la cantidad de conexiones entre dos regiones del cerebro, conexiones que están pintadas en naranja ahí, es un muy buen predictor de cuán bueno es ese chico en matemática y en cálculo mental. Porque también, cuando empezó a hacer el tipo de cosas que ustedes acaban de ver, lo que empezó a hacer es crear conexiones neuronales entre la parte del cerebro que está asociada al procesamiento de números y la corteza prefrontal, que es la que organiza el pensamiento. Así que está, la teoría del reciclaje neuronal a través de la plasticidad explica casi prácticamente todas las habilidades complejas que los seres humanos aprendemos hoy en la cultura y en el ambiente moderno. Porque, justamente, sabemos que el aprendizaje depende, entonces, de la construcción de rutas neuronales microscópicas que llevan tiempo y energía para formarse. Este slide lo puse con un dibujo atrás porque quiero que se acuerden más y yo sé que con imágenes visuales la gente se acuerda más. Porque este es el concepto fundamental que me parece que me gustaría. Si se quedara un concepto de la charla de hoy, sería este, de lo que acabo de decir hoy. Es que no hay atajos, no hay atajos para la genialidad, no hay pastillas mágicas, no hay métodos mágicos, no hay aprender durmiendo, no hay aplicaciones en celular que te hagan más inteligente, no hay nada de eso. Desconfíen de eso. Vayan a las fuentes y van a ver que, hasta el día de hoy, no hemos encontrado otra forma de transformarse experto en un área sino desinvirtiendo muchas horas, mucha energía para que esas conexiones neuronales se puedan formar. Y pensar que se pueden formar sin ese tiempo de energía es romper las leyes de la termodinámica. Este es el correlato físico, si se quiere, de lo que muchos de nuestros abuelos sabían, que es que para tener una habilidad extraordinaria necesitas hacer un esfuerzo extraordinario. Pero ahora, sabiendo que eso, la explicación física, tal vez no la creemos más y empezamos entonces sí a focalizarnos en las variables relevantes para el aprendizaje y la toma de decisiones. Voy a terminar entonces haciendo alguna reflexión sobre cómo esto de la nociencia y el aprendizaje puede impactar en la pregunta de hoy, la digitalización o la humanización. Yo creo que siempre hubo gruñones por todos lados. Creo que nunca en la historia hubo una generación de 60 años que dijo qué bien los pibes de 15, qué bien que hablan, qué bien se expresan, no están en la pavada, están mucho mejor que yo. Desde Sócrates, sabemos a través de Platón que Sócrates nunca escribió nada porque pensaba que la escritura iba a empeorar la memoria de las personas, porque iba a tercerizar la memoria. Sócrates estaba en contra de que escribamos y queríamos desarrollarnos como seres humanos. O sea, hace más de 2.500 años se estaba en la primera reunión ahí diciendo que las tecnologías no eran buenas. Pasó lo mismo con la calculadora digital. Cuando aparecieron, dijeron, ah, los chicos van a aprender razonamiento matemático. Eso no pasó y de hecho hoy en día gracias a las técnicas que les acabo de explicar en gran medida los récords mundiales de cálculo mental se van rompiendo cada vez más y de hecho les voy a mostrar muy rápidamente cualquiera de ustedes puede aprender lo que hago a hacer yo con suficiente tiempo y energía. Mi grupo de investigación en la DITELA desarrolló una aplicación para celular que se llama Moravec que está en Android ahora va a salir Moravec 2.0 también para iOS. Los que quieran entrenar lo que acabo de hacer ahí está la aplicación te vamos llevando de la mano te vamos explicando cómo hacerlo y a poquito vas aprendiendo y cualquiera y hemos demostrado que en pocas semanas una persona puede alcanzar altos niveles de cálculo mental gracias a la utilización de esta aplicación de hecho no solo eso sino que publicamos un paper en una de las revistas de ciencias cognitivas más prestigiosas del mundo lo publicamos uno de los autores que está ahí es Stan de Anne está en Islado de Anne francés ustedes no son del área pero es algo así como Noam Chomsky era matemática gracias a este desarrollo que hicimos nos pusimos en contacto con él le pareció muy interesante y de hecho demostramos no solo que cualquiera puede aprender a hacer cálculo mental a velocidades que parecen prodigiosas e inimaginables sino también un efecto dos efectos muy interesantes que ya termino me tomo un minuto más pasarlo en modo de juego descubrimos que en general las personas responden 50 milisegundos más rápido porque gracias a los celulares inteligentes podemos medir ahora tiempos de respuesta con presión de milisegundos cosa que antes era imposible y hoy gracias a los celulares inteligentes podemos hacerlo estímulos visuales y respuestas táctiles con presión de milisegundos y gracias a eso pudimos determinar que las personas en castellano y en inglés pero no en francés responden 50 milisegundos más rápido si yo digo 7 por 3 que 3 por 7 si yo te pregunto cuánto es 7 por 3 vos probablemente vas a responder 50 milisegundos más rápido 50 milisegundos una veinteava parte del segundo que si te pregunto cuánto es 3 por 7 y tiene que ver con cómo aprendemos y otro tipo de cosas y la segunda cosa que descubrimos es que de todas las operaciones de la tabla de multiplicar hay 4 que tienen este efecto pero muy acentuado ¿se imaginan cuáles son esas 4? múltiplos de 5 múltiplos de 5 no esas son todas más fáciles pero así que tenga un efecto no que sean más fáciles las operaciones sino que tengan un efecto del orden yo te pregunto 5 por 4 respondes más rápido que 4 por 5 todas tienen un pequeño efecto de orden pero hay unas 4 que tienen mucho más efecto del orden me gusta hacerlos pensar porque cuando lo digan van a decir ah claro era obvio bueno ahora que vieron que no es obvio 2 por 3 no esa es más rápida 7 por 8 es la más difícil 7 por 8 no es esa pero es muy interesante como operación porque en todas las culturas del mundo es la operación que a la gente más le cuesta hacer bueno les voy a decir la respuesta es que son las 4 operaciones que tienen rima en un orden pero no en el otro 6 por 4 24 7 por 5 35 9 por 5 45 y 6 por 8 48 te abrocho esas 4 operaciones preguntadas en ese orden nos responde 300 milisegundos más rápido en promedio que si te pregunto en el otro orden tiene que ver con cómo el lenguaje influye en las tablas de multiplicar y tiene ciertas aplicaciones en educación que podremos hablar más adelante bueno quiero terminar entonces ahora sí con la última reflexión para mí sobre los gruñones lo que les puedo decir es que la pregunta digitalización versus humanización para mí la respuesta es un claro y rotundo no para mí a esta altura de las circunstancias 2.500 años después de que Sócrates gruñera contra la escritura y tantos años después ya de que aparecían las calculadoras electrónicas y hubiera tantos profetas de la catástrofe creo que la única paradoja es que sigan existiendo personas que creen en la paradoja muchas gracias muchas gracias muchas gracias y Gracias por ver el video.